Muy buenos días, ya estamos en estos playoffs de esta MS One de Katowice, aquí la narración en español por parte de SL Spain y empezamos con estos playoffs, con este primer partido de cuartos de final entre Dignitas y Hellraisers, dos equipos que han dado una muy buena cara a la fase de grupos, el primero, el equipo danés, pasando por encima de Wipower y de Reason Gaming en su grupo y pasando como primeros, otro lado Hellraisers, bueno, pues que tuvo que llevar a Virtus.pro, uno de los mejores equipos o más en forma que han llegado a esta competición, hasta el overtime y luego, pues, José de Cantar ganaron a Musesport y se cargaron al Coco, se cargaron al equipo, bueno, el principal favorito para llevarse la victoria a Titan y aquí los tenemos, que el sorteo, bueno, pues les ha emparejado. Partido igualado como pocos de los que vamos a tener en cuartos de final, ¿verdad, Radi? Todos van a ser igualados, pero este, la verdad, va a estar muy, muy interesante. Como tú has dicho, unos Hellraisers, sorprendentemente, porque pocos contaban con ellos, se cargaron a Titan y gracias a eso están en estos cuartos de final. Dijenitas, por su parte, pues, arrasando, arrasando en esa fase de grupos, un nivel realmente bueno, así que vamos a tener partidazo por delante. Bueno, pues Dijenitas empieza defendiendo, madre mía, Cajun, vaya doble, para empezar el partido, empieza defendiendo en este Durs 2. Recordemos, Beso Free con Mirashi e Inferno como siguientes mapas. Divais que matará a Dosia, Markelof que mata a Divais, doble para Markelof, mata también a Duprin, se va corriendo, aunque bastante calentito, eso tiene vida, Cajun que ya llega al apoyo, se encuentra en base ST, otra mocha más de Cajun, venga, otro perrito piloto, van tres, queda ya solo Markelof y también se lo lleva por delante Cajun, ¿cómo empieza este muchacho? Pues Cajun empieza como empezó ayer, ¿eh? Y eso es malo para Hellraisers, porque como este chico esté en fire, ya lo vimos ayer, es un no parar de dar tortas y de matar gente. Pues la verdad es que, bueno, madre mía, cómo empieza este Cajun, en qué nivel de forma ha llegado a la competición, que bueno, pues empieza mandando dignitas y estamos empezando a ver últimamente, al menos en la jornada de ayer, muchas rondas de pistolas en los CTs, algo que hasta el momento no estaba ocurriendo. Sí, la verdad es que hemos visto varias, siempre lo hemos dicho las retransmisiones, que es bastante más fácil meterlas de terroristas por esa superioridad de las Glocks, ¿no? Ese poco récord que tienen esas 20 balas, pero estamos viendo muchas de CT últimamente. Bueno, pues Cajun que sigue a lo suyo, se va por delante a Adren, Markelof en esa P250 en esta ocasión hizo eco completa Hellraisers, nada más que en esas P250 no compraron chaleco, ni casco, ni nada parecido. Lo van a intentar por escalera, donde ya está esperándoles también Cajun, que parece que sigue con ganas de más. Llega a Siv 9x al apoyo, manguerote con FAMAS 1, 2, el tercero para Cajun, ya solo queda Kutcher, que va a morir a manos de... pues de Siv 9x. Finalmente 2-0 dignitas y no han perdido ni un solo arma. Bueno, pues se empiezan fuertísimos, se empiezan fuertísimos, pero bueno, era un anti-eco, ahora tocará otro. Importante no cometer fallos, no perder armas y luego ya vendrá la cuarta ronda, ronda con armas, ya veremos el nivel real con el que empiezan estos dos equipos. Pues sí, ahí veremos ya el nivel real. Bueno, vuelve a tener que no comparar nada que hacer el coge el Racer, no han podido plantar. Y ahora parece que lo van a intentar con un Ruse B, al menos era la intención inicial, luego se lo han pensado mejor, se han dado la vuelta y no han salido por esa bomba. ADB, Ibai, saliendo ahora a medio, que es donde han rotado los jugadores ex-soviéticos. Cajun con el primero, con el segundo, finalmente muera, manos de Kutcher, llega ya de Ibai, con las famas, matando a Adrien, solo queda dos y Kutcher, que sigue cubriendo larga, pero por el momento sin encontrar rival. Dibais en la puerta de B, a ver que Dosia ya está dentro y lo tienen controladito entre Dupree y él. Ahí escucha como planta, se tira Dupree y evita guiñón. No ha evitado que planten, así que dinerito ofrezco para Hellraisers. Kutcher que está a 47 y que no va a tardar de morir, de hecho se va a guardar su tensola preciada y 3-0 dignitas. Pues nada, lo dicho, ronda de pipas, las dos antiecos de rigor, no han cometido fallos, las han ganado y ahora viene lo bueno. Ambos equipos con armas, vamos a ver qué composición de armas tienen, si hay alguno que opte por AWP, a partir de ahí a jugar y a ver cómo están. Bueno, pues AWP Markeloff, AWP Cajun, no la lleva Fetish. Bueno, veremos, veremos, vamos a ver qué tal este Cajun. Ya lo estamos viendo pegar unas tortas de escándalo con rifle. Apunta igual con la AWP, le puede dar la mañana a Markeloff. Dupree que se había colado un poquito por medio, finalmente se da la vuelta. Kutcher cubriendo posibles avances de B. Para 5 todavía, 45 segundos lo que nos quedan y Divais, que caza ya los de media y qué pena. Le dio a Angel pero no consiguió matarlo, finalmente suelta esa piña a rebotar, a la vez que se la lleva es el cazajo. Markeloff avanzando, no sabe AWP por escaleras. Divais que se da la vuelta rota hacia piscina para cubrir B. Kutcher, en el momento no sale menos de un minuto. Ya lo que nos queda es estándar muy lenta, la que está realizando Hellraiser, porque además incluso han dejado la C4 en la zona de la palmera y ahora tienen que ir a por ella. Pues ahí lo vemos. Cajun que sigue cubriendo medio con esa AWP. Ha visto pasar primero, no desve la suposición con ese disparo. ¡Uah! Vaya el tiro por bien poquito. Lanzando piñas, flashes, todo hacia escaleras. Preparado ya para salir por esa posición los jugadores de Hellraiser. Un día de flashes, de humos y de todo. 30 segundos son por delante los que tienen. Dupree que llega ya al apoyo. Markeloff está completamente ciego, aún así se la campaña para dejar la manguera con la fama. Llegarse por delante al primero. C9X que mata también a Adrien. Kutcher intenta avanzar. Lo mismo con ese humo ve bien poquito C9X que está ciego. Intenta avanzar, pero no puede Kutcher. Se queda a esos tres de vida. Dupree que acaba con la vida del jugador ucraniano. C4 caída. Dos ya que mata a Dupree. Sigue intentándolo. Doble para él. Se la pega Fetis. Pues un dos para tres. Queda menos de diez segundos. Se tira a C9X y se lo lleva también. Triple de Dupree. ¿Qué torneo está haciendo también el jugador ruso? Pues dos para dos. Dupree a Markeloff contra Cajún y contra Divais. Markeloff que soltó ya la WP. Divais que llega y mata a Markeloff que le estaba esperando en Lera. Ya solo queda Dosia. Que puede llevarse a los dos que queda. Entonces le llega al cuarto. Bueno, lo ha dejado muy tocado. Ahora sí consigue matarlo. Pero Cajún ya no ha podido. Cerquita. Ha estado Dosia en hacer la ronda el solo. Va a desactivar Cajún. Y eso va a ser el 4-0 para Dignitas. Bueno, pues antes iba a decir, bueno, ronda controlada por parte de Dignitas. Cinco contra tres. Tal, tal. Pero aparece Dosia. Se hace a tres. Deja la cosa en dos contra dos. Se hace a un cuarto. Pero bueno, ya no pudo con el quinto, ¿no? Así que ronda con armas. Ronda que se ha llevado Dignitas. Sufriendo, pero se la ha llevado. Y aquí cada ronda que se mete de CT es un paso hacia la victoria. De momento van cuatro. Han perdido todas las cosas más o menos urnas. Eso es cierto. Pero bueno, tenían ahí un colchón importante de dólares. Pueden volver a comprar. Y Hellraisers, al haber plantado, pues también pueden comprar. De hecho, incluso AWP para Markeloff. Que, bueno, sacrifica las granadas para poder comprar esa AWP. Bueno, veremos. Veremos si empezamos a ver duelos porque todavía parece que no las han estrenado. Ni Cajún ni Markeloff. En la ronda anterior no se ha llevado ni un solo kill con esas AWP. Así que tendremos que esperar a la siguiente. Y Fetish, que lo tenemos avanzadito. Ya en larga. Se encuentra dos y ya. Bueno, le pega la balita, pero no lo mata. Cajún cubriendo Leras con ese sniper. No sabe AWP. Por el momento, sin encontrar resistencia, sin encontrar rival. Bueno, y está chulo esto que nos han puesto. Bueno, las fotos que se han puesto aquí los equipos. Cada uno la suya, con sus camisetas de su club. La verdad es que queda muy bien. Sí, eso supongo que lo habrá organizado todo MS. Sí, seguro. Ángel que mata ahora a Fetish. Ahora comentaremos más cositas que se han visto en MS. Dupree, quien no pudo. Qué fallo de Dupree. Lo tenía bastante plácido, pero no consiguió llevarse el kill. Finalmente, 4 para 3. Ventaja Hellraiser. Divice avanzando por B, limpiando, diciendo a sus compañeros. Oye, que aquí, Nones, que no viene nadie. Iros todos para Aden. Avanzando ya. Tenemos a XIXX de punto de puma. Que vuelve a dejar tocado a uno de sus rivales, pero no consigue matarlo. Llega y a Cajún mata a Dren, pero muere a mano de Markeloff. Y Angel que caza. Divice, 4-1. Primera ronda de Hellraiser. Bueno, pues sí. Hellraiser es jugando a lo que les gusta, ¿no? Asomando por cualquier sitio, intentando sacar la baja y en esta ronda lo han conseguido. Consiguieron una baja en medio. Consiguieron otra baja en Alga de Fetish que avanzaba. Así que nada, anotan su primera ronda. Dejan tocados económicamente a Dignitas que pueden comprar, pero justitos. Y nada, es esta ronda del partido. Vamos a ver, a manos de quién va a parar. A Jun, que también compra WP, al igual que hizo Markeloff antes, a pesar de la economía. Y ahora va sin chadeco, ni casco, ni nada, ni granadas. Es que, bueno, bajo un delicadito de salud va a estar en poco tiempo y, madre, que caza a Divice ahí atravesando. Se quedó ahí el cazajo, a pesar de que le dieron el primer tiro. Y, bueno, pues, avisó a su rival de que estaba acertando. Dupri también se quedó tocado. Ahí cogiendo ese arma, se queda a 50 de vida. Angel que sigue soltando humos y flashes hacia medio. Angel ahora preparándose para salir por medio junto con el Adren. Dupri que sigue cubriendo el solito en B. De momento, sin encontrar un rival, encontrar oposición, no viene nadie. Ha intentado saltar a ese saliento de la caja en el que, pues, todos sabemos que es muy lógico subirse. Y Cajún que estrena ya la WP. Se lleva por delante a Adren. Va a salir por leras ahora Angel. Van a 6-9x. Sigue 4-3. Ventaja. Dignitas, si esto luego aumenta más Angel matando a Fetty. Se queda solo 19 de vida, pero pone el 4-2. Saliendo ya por aplácidamente. Van a regalar esta ronda, Dignitas, porque no van ni a lucharla. Y esto va a ser la segunda de Hellraiser. Bueno, pues Hellraiser, perdón, que siguen a lo suyo. Intentando abrir mapa poco a poco. Asomando bastante por medio, sobre todo. Llevándose kills y a partir de ahí jugando. Están haciendo realmente bien. Y segunda ronda para ellos. Vamos a ver si Cajún y Dupree son capaces de guardar el arma. Van a ir a buscarle seguramente. Así que, no lo tendrán fácil. Bueno, no sé si tiro que ha soltado Dupree, si era completamente necesario, pero bueno. A ver si van a guardarla. De hecho, no está yendo Hellraiser. Sí, se está yendo para la larga. Bueno. También la economía Hellraiser, quitando cuches que sí tiene a 4.000. Los demás están en miles. O sea, tampoco les compensa ir a arriesgarse a perder algún arma, supongo, a lo tonto. Y bueno, Adren... Uf, flojito, eh. 2-6. Sigue... Bueno, como lleva... Sí, como lleva todo el torneo. Muy, muy flojo. Ayer, bueno, han salido ante las estadísticas, era un 0,50 y algo, yo creo. Lo que tenía de kill de ratio. La verdad es que sí, está siendo el jugador más flojo de Hellraiser. Cuando es algo extraño, porque si algo tenía los Astana Dragons ahora Hellraiser, es que por internet no cosechaban buenos resultados normalmente. Bueno, hay Markeloff, que se lleva cajón. Se duelo y Divice que mata a Dosia. O sea, no cosechaba muy buenos resultados, también apoyados en que, bueno, tenía 120-130 de pin normalmente a Adren y no podían hacer todo lo que podían. Pero luego, cuando llegaban a LAN, Adren empezaba a pegar tortas como un animal y la cosa cambiaba. De momento lo vemos. Que mata a Divice, 4-3 en esta eco, por parte dignitas a excepción de las armas que han mantenido de la ronda anterior. Y Angel, pues, cubriendo oleras. De momento no le viene nadie. Bomba plantada. XIX y Dupree, que heredan las armas. De hecho, Dupree la mantiene de antes y van a intentar guardarlas otra vez. Fiesta de que en la siguiente ronda tampoco van a tener muy claro el poder comprar. Va a seguir la cosa justita, justita. Bueno, forzarán con famas y demás, como aseguro. Si es que consiguen guardar estas dos armas que quedan. Vamos a ver. Ahora sí parece que Hellrises van a ir a por ellos. Al menos están moviendo por esa zona de en medio hacia B. Así que puede que intenten quitárselas. Vamos a verlo. Bueno, no, no, no creo que lleguen a esta vez. Igual si uno X se lleva a alguien caso me por ahí. Y ahí está. Pues se lleva a Angel. Se lleva al primero, pero ya está. Cosita de poco. Bueno, pues, tercera ronda ya que mete Hellrises de forma consecutiva. Ya parece que han despertado completamente. Se meten de todo el partido. Dignitas ahora ya que sí, compra. Aunque bueno, no de una manera muy ostentosa. Vemos a Fetis con famas. Vemos que Divais no lleva casco al igual que Dupri. Faltan humos y flashes. Así que bueno. Pues Dignitas pasando ahora mismo el peor momento de lo que llevamos de partido. Aunque bueno, también es cierto que acabamos de empezar. Así que tampoco es nada más. Sí, que están en el lado malo también. O sea que... Hay que ir con calma de lo que va pasando. Por el momento lo están haciendo más o menos bien los dos equipos. Turtos fue el mapa de la mega remontada de Copenheim Wolves at Knick, ¿no? Sí. ¿Fue de 12-3 a 16-14? Algo así. No, porque fue de 12-3 o de 13-2, pero algo así. 13-2 fue, 13-2. Pues mira. Mejor todavía. De 13-2 a 16-14 que acabo ganando Dignitas a Nip. Un beso 3. Creo que fue en Dreamhack Winter o en MS. Fue la MS One, la anterior, ¿no? Sí. Fue... Sí, en MS. Y Hellraises que van a entrar en B. Sí, que reses preparaditos todos para salir por B. Dupri que ya los ha visto. Tiene que llamar la atención para que pueda ponerse las botas a Divais. Ahora lo vemos. Dos para Dupri, uno para Divais. Markelov que mata finalmente a Divais, moviéndose ya rápido los apoyos del equipo danés. Un X9x que pilla por la espalda Markelov y lo mata, aunque ha tardado más de lo que esperaba. Ya se lo queda dos ya. Y también se lo lleva a X9x. Pues nada, 5-3. Perfecta la defensa ahí de Dignitas, que metió a dos tíos en B. Y lo hizo muy bien. Con Dupri lejos, llamando la atención de sus rivales para que Divais plácidamente solo tuviera que esperarles. Sí, y esta vez Hellraises pues no ha hecho su juego, ¿no? Ese juego de ir poco a poco, asomar mucho e intentar conseguir un kill. Esta vez se juntaron todos en oscuro, esperaron ahí y terminaron entrando... Bueno, Markelov, la torta que la daba Dupri y terminaron entrando en B. Y ahí les estaban esperando y entrar así es complicado. Y más si están Dupri y Divais defendiendo y bien colocados como están haciendo. Bueno, por 5-4 empieza ya con ventaja esta ronda Hellraises con un Markelov que cuando tiene el día hay que tener muchísimo cuidado con él. Se llevó a Dupri atravesando. Y ahora si no X, que iguala fuerzas. 4-4. Markelov que sigue cubriendo medio. Ahora mismo, Cajun con esa WP. Perfecto, matando a Kutcher. Divais, que ha avanzado y ha ganado toda la parte de oscuro y de B. Eso va a permitir a sus compañeros que puedan moverse en torno a la parte medio A. Porque bueno, no hay nadie. Cuidado con Divais. Hay desde oscuro abajo que puede hacer un auténtico estropicio en el ataque de Hellraises. Siguen cayéndole flashes al pobre de Cajun, que no sabemos ya ni qué hacer. Divais que no ha hecho ruido. Guap, vaya el tiro. Qué pena. Ahí está, voló. Y voló, y yo volé. Y quería volar dos. Y a que mata ahora a Divais. Que había matado anteriormente a Markelov, rotando rápidamente Hellraises hacia B. ¿Dónde todavía? Pues queda Cajun. Así que no está todo dicho. ¿Dónde vas con el Mullo, Adrien, macho? Es que eso es de primero de CSGO. No vayas con el Mullo casi nunca, Fetish, que matará dos y a seis tres. Bueno, pues ahí hizo bien Fetish, ganando oscuro, limpiando mapa, ¿no? Dando mucha información a sus compañeros. Terminó muriendo, pero un tres contra dos, Cajun. Leyó muy bien lo que iban a hacer los dos jugadores de Hellraises que quedaban vivos, que era irse hacia B. Además, los que no lo leyeron bien fueron los jugadores de Hellraises, no sé. ¿Dónde se pensaban que iba a estar Cajun? Porque era bastante claro que se iba a rotar hacia B. Y terminaron resolviendo esa ronda. Así que seis tres, Echo, que tiene que hacer ahora Hellraises. Y Cajun que ha matado dos pajaritos ya. Cajun que ya ha cazado a dos. Y ahora Fetish que le puede poner las botas también. De momento caza el primer pajarito del volante. ¡Buah, Markeloff! Ahora, el único con arma de Hellraises que lleva por delante a Fetish. Esperando que sigan saliendo ahora mismo completamente ciego. Se limita a soltar balitas por ahí sueltas porque no puede hacer nada más. Y D-Vice, pues mira, aquí lo tenemos. Mira, salta, que te salta, salta, salta sin parar. Consigue saltar finalmente. Y doble para dupli. Siete tres. Muy bien, buen anti-eco. No han perdido más que un arma. Así que no está mal. Y Hellraises que va a volver a comprar esta vez. No tienen dinero para WP. Así que van a tener que ir con cinco rifles. Y vamos a ver cómo ataca. Han cambiado un poco la forma de atacar. Les estaba saliendo bien eso de atacar despacito. Moverse mucho por medio, sobre todo. Para intentar sacar de ahí algún kill. Y se han puesto a hacer ataques diferentes y no les está saliendo bien. Y ojo, D-Vice que avanza por medio. Sí, D-Vice que avanza. Angel que está precisamente esperando. Bueno, no han escuchado Dios de Angel. No sé, bueno. Dos ya que de momento caza Fetis y pueden rodear a los jugadores de Hellraiser. Ahí avanza también sin 9x. Ataba de momento al jugador ruso. D-Vice que deja tocadísimo a Markelov. Pero no consigue llevarse el kill. Lo dejó a 19. Tres para tres. Dupri mirando desde fondo de piscina. De momento no encuentra a nadie. Pues esperandito aquí sin prisa. Y los tres jugadores de Hellraiser ahora mismo pues en torno a la bomba. Rodeándola casi en base terrorista sin tener demasiado claro que hacer ahora mismo en este momento. Me parece que dos se dirigen hacia Larga y el otro hacia B. No sé, muy lejos. No sé qué pretenderán hacer. Pues imagino que el que vaya hará ruido. Y los otros dos pues entrar Larga con la C4. Sí, intentar hacer ruido. Ahí le está esperando Dupri. Adrien y Kutcher ya preparaditos para salir Larga. Donde les está esperando dos de los jugadores de Dignitas, Cajunis y 9x. Ha escuchado ahí los pasos. Dupri está empezando ya a mosquear. Y empieza ya a avanzar Adrien por Larga poquito a poco. Y es que han escuchado los pasos y Dignitas porque se ha comido el fake. Tenemos a Cajun. Chicos, relaja. Mira el radar, por favor. Y ahí van a plantar de forma plácida. Ahora mismo Hellraiser. El que quedaba en Leras no puede hacer absolutamente nada más que encontrarse ahí a Markelo. Bueno, reflejos. Además, también estaba bien tocado de vida Markelo. Pues tres para dos. Momento de retomar la bomba por parte de Dignitas. Adrien y Kutcher son los que quedan contra Cajun sin 9x. Y Dupri los dos almas muy juntitos alrededor de punto de bomba. Y van a aparecer ya por Leras los jugadores daneses. El primero cae. Kajun que mata a Kutcher. Ya solo queda Adrien. Y ahí está. Desactivarán tranquilamente. Ronda ya la número 8 para Dignitas. Que con esto se aseguran llevarse la primera parte. Y bueno. Y que siguen sumando rondas en el teórico lado malo de este Durs 2. Sí, siguen sumando. Lo están haciendo realmente bien. Ahora ese 3 contra 3. Bueno, se comieron el fake pero después han retomado la bomba pues a la perfección. Ahí lo hemos visto. Así que nada. 8-3 siguen sumando en el lado malo. Siguen jugando de forma muy misolida. Además individualmente pues lo estamos viendo. Dando las tortas. Ganando todos esos intercambios. Así que bueno. Están a... Perdón. Hellrises en problema. Guay. Y ahí se le enfilaron. Dosia y... O sea, Fettis y Sinovex. Le regalaron un kill a Dosia. Mientras tanto Dibais que caza Kutcher ahí en B. Estaba en esa posición de la estándar que siempre está en la misma. Y ahora se llevó el kill del jugador Danes. Oye, el giro Cajun. Extraño porque lo tenía bien apuntado. Dosia que mata Sinovex. Eye que sale ya con Lera. Se queda tocado. Muere a manos de Cajun. Después de llevarse el kill de Dupree. Se pone estos 2 para 3. Ventaja numerica Hellrisers. Dibais cubriendo medio B. El solo no va a poder hacer todo. Y Cajun que sigue cubriendo Leras. Empiezan a moverse ahora los jugadores de Hellrises. Hacia medio parece ser. Tenemos con Adre en el primerito. Markeloff que se mete hacia oscuro con la C4. Parece que van a intentar salir dos por medio y hacer el sándwich con la C4 por B. Cajun que sigue cubriendo Leras. Y por el momento sin encontrar a nadie. Dibais metidito en B. Muy expuesto. Si le quieren salir por la espalda. Ahí salen los dos jugadores de Hellrises ya por medio. Mirando uno base CT. Otro puerta. Sigue sin encontrar a nadie. Esto va a depender de ver quién sale antes. Si el de B o si llegan los de medio. Parece ser que van a ser los de medio. Dibais que nos ha enterado. Una balita de dosia. A plantar. Y Cajun que yo creo que hay. Debería conceder la ronda. De hecho lo hace. Y 8-4. 8-4. Bueno si. El Cajun tiene que guardar. Es imposible que saque nada bueno. Así que. Va a ser la cuarta ronda para Hellrises. La han jugado muy bien. Es la superioridad. Han entrado por medio. Donde no había nadie mirando. Han cogido a Cajun. Mirando a. No. A Dibais. Mirando a. A B. Lo han matado plácidamente. Así que nada. 8-4. Vuelve a anotar Hellrises. Después de un buen rato. Pero necesitan más eh. Necesitan más rondas. Porque de momento 4 son muy pocas. Vamos. De momento 4 son muy pocas. Vamos. Es que tienen que meterle a 7. Salvo que. Estemos en otro de esos partidos extraños. En los que se meten las rondas de. De CT. O metele a 7. O. Este primer mapa lo. Vamos. Se le puede ir ya directamente a Dignitas. Y bueno. La economía. Que de momento más o menos saneada. En Dignitas. El que está un poco más delicado. Era Petit. Pero ahora si le ha dado 5500. Para poder comprarse. Cold y. Full team. Trastando por parte de Hellrises. Bueno. Y él. No está muy allá. Y los demás pues tampoco. 4 AK es una pistola eh. O sea que. De momento. La cosa complicada. Parece que pueden intentar un rush por B. Ahí caen las piñas. Flashes. Humor. Pero se quedan parados. Parece que puede ser un fake. Dibais que les está esperando. Se mete en esa posición típica. Al mismo completamente ciego. Dibais no puede hacer nada. Para morir a manos de Angel. Saca la AWP de paseo. Cajón. Mata el primero. Saca el segundo también. Sin zoom. Que bueno eres Cajón chico. Markelov que sale ya. B. Mirando agujero. Está andando muy bien. Dupri que se lleva por delante. Markelov. Dupri desde el fondo de piscina. Que se lleva el doble kill. Mata también a dos. Y a Kutcher. Que mata finalmente a Dupri. Ya solo queda el cuadro ucraniano. Contra tres dentro de B. Bastante acorralado. C4 caída. Además. La recoge. Finalmente sale mirando agujero. Mata a Cajón. Está besándole. Quedándole. Hace en espalda. Mata también a Fetty. Vaya tortazos de Kutcher. Se queda esto en uno para uno. Sin 9x contra Kutcher. Sin 9x que le está esperando pacientemente. 50 segundos. Todavía por delante. Bueno. Momento en el que sale Kutcher. Momento en el que se mueve sin 9x. 45 segundos. Sin 9x que le está esperando. Dice oye. Pues por si acaso quisieras tú salir por puerta. Yo te espero aquí. Y Kutcher que se mueve muy despacito hacia oscuro. Pero parece que puede intentar irse hacia A. Y sin 9x. Porque cuando ve. Parece que se va a decidir a entrar y limpiar. Se va a dar cuenta enseguida de que no está el jugador ucraniano. Y va a decir. Oye. Pues yo me voy. Ahí vemos como Kutcher. ¡Ay! Que le ha costado dar ese saltito rápido. Ya lo vemos. Ya pone el cuchillo. Y rapidito hacia A. Así que tendremos el uno para uno con bomba plantada. En apenas unos segundos. Kutcher. Que planta ya. Y ahí. Ya se entera sin 9x. Empieza a moverse. Y Kutcher. Que bueno. Tiene dos flashes. Tiene una piña. No tiene nada sin 9x. Así que el jugador ucraniano puede mantener al danés. ¡Oh! Que torta. Bueno. El torte va a decir. Vaya torta que le va a pegar Kutcher. Porque lo estaba viendo claro. Pero los reflejos del danés le pudieron. Así que sin 9x. El experto en clutch. El experto en clutch. Por parte de Dignitas. Lo hemos visto en el stream internacional. Hace un ratito cuando estaba la presentación. Era el jugador que más clutch había resuelto por parte de su equipo. La jornada de ayer. Con siete en solo dos partidos. Y aquí tenemos otro. Sí. Y ya lleva ocho. Unos números bestiales. La verdad. Es una verdad. Muy bien de la sangre fría que tiene este jugador. Eh... 9-4. Ahí bueno. Kutcher lo hizo bien. Mareó un poco a H9x. Pero luego el danés estuvo rapidísimo. Le dio esa torta desde muy lejos. Y le da una nueva ronda a su equipo. Que ya son nueve de CT. Bueno. Empiezan a tener muy muy enfilados este partido. Pues sí. Ahora es Markelofe que tiene que ir con pistola. Bueno. Dosia. Que se le cruzó. Se lleva el kill doble para Dosia. Mata también a S9x. Ahora limpia la bomba de Aplácida. Para que entren y puedan plantar tranquilamente. Y nada. Los jugadores de Dignitas. Me parece que conceden también esta ronda. No quieren luchar. No quieren regalar. Armas y más ahora que iban con esa configuración de AA o WP. Así que será la quinta ronda para Hellraiser. Nos seguiremos a la última ronda. De la primera parte con una ventaja de 9-5 para Dignitas. Sí. Ventaja importante para los daneses. Y bueno. Ahora igual si tuviesen dos rifles en vez de dos AWPs. Sí que lo hubiesen intentado. La bomba de A es más fácil de limpiar que la bomba de B. Pero bueno. Tien dos AWPs así es bastante complicado. Así que nada. Deciden guardar y esperar la última ronda de esta primera parte. Pues sí. Pues sí. Y Hellraiser que sabe que su economía no está muy bollante y directamente pasa. Dice sí. Sabemos que están en B pero que no. Que no tenemos intención de ir por lo que pueda ocurrir. Ya pues. Pues tú decías. Última ronda de esta primera parte estamos ya. Ahí. Cuidado con Fetis que no tiene dinero. Le tendrán que tirar algo. Ahí vemos como empiezan a caer famas y calls. 9-5. Última ronda. Primera parte la afrontará. Dignitas con unas famas ahí para Fetis que no está haciendo un buen partido. Especialmente 3-9 que va. 5 AKs en Hellraiser. Bueno. Divais que caza ahora a Angel. Cuento el WWP funcionando. Cajun 19-4 eh. Cajun. Vamos. Está increíble. Está a nivel MVP del torneo. Si llega finalmente Dignitas bastante adelante. Y Cajun mantiene el nivel. Está para MVP. Qué locura. Madre mía. Bueno. Pues sigue cubriendo medio Divais. No es AWP. Ya de flashes. Humos y piñas. Todo lo que sea necesario para hacer retroceder. Y que no puedan avanzar mucho los jugadores de Hellraiser. Sino X. Estaba ahí esperando. A2 y ha suelto una balita. Se deja caer. Divais cubriendo medio ahora desde agujero de B. Van a salir tanto Cuché como Adren. Se lo piensan mejor. Se dan la vuelta. Cajun cubriendo Leras. También con ese AWP. Veremos donde acaban entrando finalmente los jugadores exsoviéticos. Dosia el primerito. Intentando moverse hacia Leras. Se da la vuelta. Se lo piensa mejor. Markeloff. Moviéndose hacia oscuro. Y se ve en el split medio B. Divais que mata también a Kutcher. Doble ya para él. Divais que no sabe dónde meterse. Sino X. Que mata a Adren. Perfectamente en el apoyo. Muere a manos de Dosia. Divais con el tercero. Mata también a Markeloff. Sale por agujero. Petir que se encuentra a Dosia y lo mata. Ahí está. El 10-5. Vaya defensa de dignitas. Vaya muro. Si. Divais que hasta ahora no había aparecido mucho. Pues aparece. Se lleva este triple kill. Y le da. Le da la ronda a su equipo. La última ronda de esta primera parte. 10-5. Bueno. En el lado difícil. Supuestamente de este mapa. Que es el DCT. Han conseguido esas 10 rondas. Han jugado muy bien. Y Hell Rises pues. Con su juego. Ese juego. Ramplon. Muy. Muy de tirar. Pues eso. De standas. Intentar sacar algún kill. Y a partir de ahí moverse. No lo han conseguido. O sea. En esas. Tres rondas que me tienen seguidas. A partir de ahí. Pues. Los daneses han dicho. Oye. Nos están haciendo esto. Vamos a cambiar un poco la forma de defender. Y a partir de ahí. Pues. Han sido constantes. Las rondas que han metido dignitas. Hasta llegar a esas 10. Eh. Bueno. Si no. No. Cometen muchos errores. La segunda parte. Debería servirles. Para ganar este partido. La verdad. Es que. Muy buen partido. Una defensa. Planteada desde el nidio. Por parte de dignitas. Porque. Han ganado la ronda de pipas. Pero una de esas. Cosas. Que acaban marcando. El devenir de lo que viene siendo el partido. Porque lo vemos mucho. Hay. Mucha costumbre últimamente. De hacer ecos. De que te metan ecos. Vale. No costumbre. Es lo que estamos viendo muchas últimamente. Sin embargo. Los dos anti-ecos. Dignitas. No se si ha perdido un arma entre los dos. Dos armas entre los dos. Bueno. Eso. De las ecos. También depende del mapa. Dos dos. Es un mapa muy abierto. Distancias muy grandes. Donde. Es complicado. Hacer una eco. Y más de terroristas. Nada que vayas. Ahí con famas. Tienes muchísima ventaja. Sobre unos tíos con pistolas. Un mapa tan abierto. Como este. Si fuese nuke. Inferno. Algo así. Más cerrado. Donde hay distancias más cortas. Y tal. Pues si se podría hacer más daño en eco. Pero en dos dos. Ya es más difícil ver ecos. Que salgan bien. Por cierto. Para nuestros espectadores. Que también estén interesados en el LoL. Acaba de empezar. Ahora sí. A las dos. Empieza el partido de la una. Ya saben. Cosas. Va a empezar el IG. Los chinos en Virtus Gaming. Contra. Contra Fanatic. Y bueno. Osea. Un pick sorprendente. Turn en la jungla para Cianide. Peke con Kasadin en Katowice. Esto yo ya me lo vi el año pasado. Todos sabemos como acabó. Y por parte de los chinos. Pues un Yasuo medio. Dando eso. Pocas bromas. La verdad. Bueno. Vayne. Vayne con Revivir. Calla. Pero déjate de LoL. Que está jugando Device. Aquí le importa el LoL jugando Device. Por favor. Porque hay una Vayne con Revivir. Es poca broma. Combine con Revivir. Bueno. Pues empieza ya la ronda pipa. Segunda parte. Atacando Dignitas. Hellraiser defendiendo. Asoma. Dos y a porleras. Y se lleva por tapón de oscuro. Pero vamos. Fantabuloso. Se quedó tocadísimo. Y no ha volado. Pues de milagrito. Se quedó a solo 6 de vida. Es que se dirige ya hacia Larga. Donde le está esperando su compañero Device. Pero por el momento no hay nadie. Angel se está acercando ahí hacia Larga. Se va a cobrar. Es que está llegando a tu muerte. Ahí lo vemos. Muere a manos de Fetis. Aradosia de punto de bomba. Intentará defender. Las embestidas. Los ataques de Dignitas. Markelov que llega. Suelta la plaza en los humos. Se mete ahí en medio. Madre mía. Que animada. Si 9x que mata ahora a Adren. Son 5 para 1. Pues Kutcher contra Dingo. Madre mía. Y Kutcher que llega allá por medio a matar al primero. Pero no puede. Por si 9x. Pues 11-5. Y sigue la solidez y la contundencia de Dignitas. Si. Muy sólidos. Buena ronda de pistolas. Han aguantado primero un poco. Y después. Nada. A muerte hay un split. Escaleras largas. Les ha salido perfectamente. Así que ganan esta ronda de pistolas. Se ponen. Con 11-5. Ahora bien. Dos Echos de Hellrisers. Vamos a ver como les sale. Y. Lo más seguro es que se pongan con 3-5 ya. Una diferencia. Muy muy grande eh. Bueno. Dos pero ventas. De estas que te gustan a ti. En Dupree. Y en Device. Si. Device ya sabemos que es muy fan de este arma. Pues Dupree parece que ha aprendido de él. Y. Le ha dado la envidia. Mientras tanto. Dos ya con Eagle. Por parte de Hellrisers. De 250. El Angel. Adreni Kutcher. Y Fetis con pistolas. Con Glock. No ha comprado absolutamente nada. Así que en la siguiente ronda. Le tendremos con AWP. Eh. Lo estabas deseando eh. Hombre. Hombre. Ayer lo hizo muy bien eh. Ayer realmente lo hizo bien. Con AWP. Bueno. Volviendo al lugar del crimen. Porque Durs2 fue en el mapa en el que vimos primeramente a Fetis con AWP. Le increpamos de tal manera. Bueno. Si. Es que se lo ganó en aquellos Durs2 eh. La verdad. Como. Si me ponía yo con la AWP. Fallo unas cosas. Y encima mataba a sus compañeros con ella también. Si. Que ese Durs2 fue maravilloso. Y bueno. La eco. Que le está incordiando. Que les hay más dignitas. 3 para 3. Cajunzi. 9x dupli. Contra. Adren. Durs2 y Kutcher. Aunque bueno. Bastante tocado los jugadores exsoviéticos. El primero en caer el ruso. Durs2 ya. Que Adren a 1. Kutcher a 15. Plantar ahora Dupri. Y los dos. Pues que vienen. Vienen por Leras. El primero Kutcher. Ahí. Ese. Humo. Pues nada. Otro muerto más. Esa P90. Haciendo auténticos estragos por parte de Dupri. Y Adren. Pues que se va con la P90 que le han quitado a Dupri. Y dice. Pues a ver si por lo menos la puedo mantener. Y esto va a ser ya la ronda número 12. Para dignitas. 5 todavía. De poner el 1 a 0 en este PS3. Si. Y no ha sido un mal antieco. Han plantado. Solo han perdido el P90 de Dupri. Porque Fetis. Pues no había comprado arma. Lo hemos dicho antes. Así que. No está mal. Solo han perdido un arma. Eh. Y ahora. Vamos a ver que hace Hellrisers. Si deciden forzar. Viendo que Adren tiene P90. No creo. Y. A ver si Fetis se coge esa WP ya. O espera la siguiente ronda. Bueno. No. No se espera. La compra ya. Y Hellrisers no puede forzar. Lo vemos. Tiene poco dinero. Compran pistolas. Y adelante. Bueno. WP en Fetis. Empieza el show. Lo de antes era un calentamiento. Era una broma. El partido empieza ahora. ¡Pum! Bueno. Pues aún no la ha dado. La ha dado Kutcher. Bueno. No sé si ha sido él. O. Su compañero que estaba con la AK al lado de él. Yo creo que ahora ha sido su compañero. Ha sido él. No desconfies nunca de Fetis. Bueno. Y bueno. Adrien que ya nos ha visto ahí en B. A tres de los jugadores de Dignita. Es que ha disparado esa pistola. Bueno. O sea. Igual el primero ya la pudo con el segundo. Esa P90 de Dupli. Además son poderosas. Y 9x que mata ahora Kutcher. 4 para 3. El UMT ya ha puesto a esa puerta de la bomba. Y bueno. Haciendo de espalda a uno de los jugadores de Hellraiser. Ahora mismo no sé quién es. Creo que es... Dosia pero. No lo sé seguro. Sí. Ya la han visto. Y bueno. Divais que mata a Angel. Quedan ya Dosia y Markeloff. Los tenemos en oscuro abajo ambos. Con la CZ-75 Markeloff. P90 para el jugador ruso. Para Dosia. Y bueno. Divais que ya se marcha por ahí de excursión. Dice bueno. Yo a ver si puedo quitar esas dos armas. Ese arma al menos. Aunque bueno. Con la P90 cuando llegue ya las rondas de las armas en la cuarta. Tampoco va a ser demasiado útil. Ahí escuchamos tiros. 1x mata Markeloff. Dosia que mata. Así 9x. Y le quitarán el arma. Sí. Fetizmente le quita el arma. Dosia. Pues 3 de bingo. Empieza ya el momento de la verdad. Momento de comprar armas. Por delante Hellraiser. Una escalera de 8 peldaños. Para llegar a igualar el partido. Mientras tanto. Que dignitas para llegar a la cima. Solo tiene que subir 3. Si. Esto. Esta ronda no es un match point. Pero prácticamente como si lo fuese. Porque. Bueno. Si Hellraiser pierde esta ronda. La siguiente. Van a tener que hacer eco. Ya dignitas. Sería las 15 rondas. Y serían. Los que tendría que superar. El equipo. El equipo. Ucraniano. Es complicado. De momento esta ronda. Bueno. Le va a decir que la tiene encarada. Pero 3 contra 3. Bomba que van a plantar en B. Ya sabemos lo difícil. Que es retomar una bomba en B. Sí. Lo bueno. Quizá. Llegáis a 18. Dupri a 50. Así que. A partir de ahí. Es donde tendrá que cimentar. El recuperar esa bomba. Por parte de. De Hellraiser. Dos ya que se ha quedado a 5. Tendrá asomar por agujero. Puede colar ahora. Uf. No. Bueno. Pues la bomba que todavía no ha plantado. Ahora sí ya se pone a plantarla. Siguen cayendo las flashes y los humos. Las piñas que no paran. Una locura. La lluvia de granadas. Y la última flash que le quedaba. Dignitas. Ya no queda nada. Y Fetis. Que asoma con AK. Y se lleva por delante a Dos ya. ¿Dónde está todo el WP Fetis? Nos han quedado muy tocados. Tres jugadores de Dignitas. Y eso parece que Hellraiser no les parece. Motivo suficiente. Para luchar esta ronda. Así que. La conceden. Ya la catorce para Dignitas. Recupera ese WP Fetis. Así que. A dos rondas. Ya de poner el 1-0. Y Hellraiser. Que ese les complica cada vez más y más. Sí. Ronda rápida de Dignitas en B. Empezaron mal. Se pusieron 3 contra 5. Pero luego consiguieron dos kills rápidos. Y ese 3 contra 3. Con la zona de B ganada. Pues es lo que siempre decimos. Es muy difícil recuperar esa bomba. Eh. Y Hellraiser lo sabe. ¿No? En cuanto murió Dosia. Y la cosa se puso 2 contra 3 para ellos. Automáticamente los dos jugadores que quedaban con vida. Pues se fueron. Y. Hellraiser que a pesar de haber perdido esa ronda. Pues mira. Tenían dinero. Han guardado esas dos armas. Y han podido comprar. Eso sí. Bastante justos. Markov por ejemplo va sin chalet. Con el casco. Pocas granadas. Así que vamos a ver. Como. Si sacan adelante esta ronda. Y pueden empezar la remontada. Que de momento lo tienen muy muy difícil. Pues de momento sí. Bastante difícil. Pero bueno. Mantiene esa WP en Markeloz. Aunque sin granadas. Sin chalet con ni casco. Bueno. Y por su parte. Fetis en el ataque. También la lleva para el conjunto. Danes. WP ya cubriendo junto con Adrien. Esta parte de medio B. Los jugadores de Dignita. Sin tener todavía demasiado claro. Donde acabar entrando. Pero bueno. Manteniendo una estándar bastante tranquila. Y Ibai lanzando esa piña. Hacia Leras. Que no. Le da a nadie. Ni a las palomas. Y Ibai avanzando detrás ya. Sin 9x. Y otro jugador más. Que no me he fijado. Quién era. Creo que es Dupri. Efectivamente. Que van a ser los encargados de salir por Leras. Preparando ya el humo. Buscando la referencia de Ibai. Cuidado que llega Markeloz. Claro. La referencia que al final te han cazado con el carrito delegado. Markeloz. Que sería el primer kill. Pone en ventaja a Hellraiser. Sin 9x. Que se queda también bien tocado. Fetis. Que se da rápidamente la vuelta. Y dice. Bueno. Yo me voy a B. Y ya veremos qué hacemos. 5 para 4. Salen por medio. Dosia. Que ya los ve. No hay humo. Que tape la base 7 ahora mismo. Dosia. Que mata a Cajuna. Que mata a Dupri. Esta ronda se la va a llevar Hellraiser. 5 para 1. Se lo queda así. 9x. Con bomba. Pero a 10 de vida. Quien se llevará el kill. Tin tin. Pues para Husser. 14x6. Bueno. Eh. Dignitas. Que ahora. No se lo que intentaba. Y además. Estaban con 4. Porque. Markeloz. Consiguió esa. Esa baja. Bastante rápido. Así que nada. Primera ronda. Para Hellraiser. En esta segunda parte. Aún así. Dignitas. Que puede volver a comprar. Fetis. Con esa WP. Y. Hellraiser. Es. Con una. Pensé que habían guardado. La de Fetis. De la ronda anterior. Que iban a defender con 2. Pero no. Van a defender con una. Me ha salido bien la ronda anterior. Así que. Por qué cambiarlo. Pues sí. Y parece que puede intentar un ataque rápido. Vemos como Divais ha ganado toda la parte de escaleras. En un momento. Junto con Dupree. Fetis. Que ya llega por medio. Y le caza a Markeloz. Pajarillo muerto. 5 para 4. Empieza otra vez en desventaja numérica. Dignitas. Ya como lo hiciera en la ronda anterior. Dosia. Cubriendo. Desde punto. Preparándose ya. Para la que se le viene Leras. Cajun. Que ahí le pega en la pierna. Adreno se lleva el kill. Suelta la piña. Pero no es suficiente. Le dio bastante lejos. No es necesario. Como para poder matar al jugador. Cazajo. Que caen ya las plases y los humos. En A. Cuidadito que se ha tirado Dupree. Markeloz que mata así 9x. Dupree que no sabe ni por donde están cayendo las tortas. Ahora si Dupree se lleva por delante a 2x. Markeloz que mata a Dupree. Markeloz que mata a Dupree. Markeloz que mata a Dupree. Markeloz ha vuelto. Cajun que mata a Markeloz. Bien. Y el que mata a Cajun. Bueno. Pues 14x7. Buena defensa por parte de Hellraiser. Si. Y enorme Markeloz eh. Se ha hecho a 4. Parece que vuelve la estrella del 1.6. Que en CSGO todavía no había brillado. Pero bueno. Poco a poco. Está volviendo. De momento está liderando la posible remontada de su equipo. Y Dijinita es que va a tener que hacer eco. Va a tener que hacer eco. El crédito de dólares de esas primeras rondas se ha acabado. Así que les toca hacer eco para poder comprar la siguiente ronda. Bueno. Y bueno. Aprovechando esta eco. Vamos a comentar cosas. Por ejemplo. Si queréis que este stream siga mejorando. Para poder ayudarnos a mantenerlo. Y que siga en constante evolución. Pues ahí tenéis un botoncito para suscribiros. Aunque saca el precio en dólares. Pero bueno. Son 5 bretes al mes. Tampoco es mucho dinero. Y ese dinero va a ir directamente. Destinado para mantener este stream. Y que tenéis por ser suscriptores. Pues las ventajas. Tenéis unos iconos muy bonitos. Ahí les está diciendo como en el chat. Los vamos poniendo de vez en cuando. Iconos bonitos. Y además de eso. Bueno. Pues numerosas actividades que vamos. Que ya estamos haciendo. Y que vamos a seguir haciendo con los suscriptores. Como partidas de LOL con nuestros casters. Entrevistas. Partidas también de Call of Duty. Todo eso. Actividades que vamos a hacer extra. Solo para los suscriptores. Así que. Si de verdad queréis ayudarnos. A mantener que mejoren los stream. Y tener cada vez más y más contenido. Y de mejor calidad. Pues os suscribís. Son 5 bretes al mes. Tampoco es mucho. Es un paquete de trabajo. Básicamente para los que fumen. Nada. Y con eso nos ayudaréis. Y lo he dicho así en plan. Como es una eco y no va a pasar nada. Y lo que nos pasa siempre. Sí, puede pasar. 2 para 2. Sin 9x y Divais. Contra Ingele y Adren. Bomba plantada en B. Un momento de retomarla. Caen ahí varios humos. Y Divais que llega con la call. Cuidado con Divais. Ingele que mata a la sin 9x. Se le empilan, se le empilan. Divais que mata al primero. El otro está metido en el humo. Sigue el 1 para 1. Divais a 36 de vida. Contra Ingele a 89. Veremos quién sale. Divais lo arregla y se lo lleva. 2 para 1. Full team. Y esto es full team de Divais en eco. Full team del bueno. 15-7-8. Max point por delante. Bueno, apareció nuestro jugador predilecto. El amigo Divais. El jugador que nos enamoró. Hacía tiempo en aquella nuke contra Nif. Donde bueno, fue algo brutal lo que hizo. Y ha aparecido aquí para hacerse un full team de eco. Y darle la 15ª ronda dignitas que tienen ahora. Muchos, muchos match points por delante. Y esto ya no se les va a escapar. No debería. Y ahí vemos como ya las clases y los humos empiezan a escasear. En el inventario del Hellraiser. Ahora sí mantiene el AWP. Márquelo. Aunque sin casco. En esta ocasión para él. Algo que ya vemos comúnmente en los CTs que llevan AWP sin casco. Porque bueno, si fallas el tiro. Una bala de AK en la cabeza bien dada. Te da igual llevar casco que no llevarla que te mueres. Así que. Como ves. 350 dólares que se ahorran ahí. Mientras tanto, la ronda que sigue. Nueva estándar. Tranquila. Pasiva. Conservadora por parte de dignitas. Dejando incluso... La T4... Está todavía en base terrorista. No, no. Es Fetis, yo creo. Está ahí esperando todo. Claro, sí, sí. Pero está todavía allí. Pero... Mirando medio. Siguen cayendo humos a esa puerta. Empieza ya a moverse. Para B. Así que tiene pinta de esto. De que nos vamos a encontrar un split medio B. Pero vamos. De manual. Divice que sigue lanzando flashes. Lo que... Sí, iba a decir. No sé si les quedarán humos para tirarlo a los CT. Pero sí. Les quedan tres. Así que podrán aislar todas las posiciones. Ahí queda acá el flash. Divice que sale el primero. Dice, yo no necesito humo. Pues nada. Eso te pasa. Que mueres a mano de A3. Dupli. Que venga su compañero. Marquelo. Con el AWP que mata a Dupli. Ahora es SinuX. Es que mata Kutcher. Este cambio uno por uno. Así que tenemos el 3 para 3. SinuX sí que se ha quedado tocado. Cajun también lo hace. Se nos queda bien tocado. Sigue 3 para 3. Angel 2. Marquelo contra Cajun. SinuX. Fetis. Bomba plantada en B. Y ahora tendrán que defenderla. SinuX que mata a Angel. Esto se nos puede acabar aquí. Fetis cubriendo agujero. Vamos a AWP. Última de la plaza. Es que le queda a Hellraiser lanzada. Ya falla el tiro. Fetis. Pero el segundo ya no lo falla. Mata a Dosia. Cuidado que se ha colado ya Marqueloz. Que ya ha entrado. Sale por oscuro. Y ahí está. Se lo lleva Fetis. Doble para él. 16-7. Por el 1-0. Dignitas ante Hellraiser en esta eliminatoria. Bueno, pues... Primer mapa en el que no ha habido color, eh. No ha habido color, la verdad. Los daneses han sido muy, muy superiores a Hellraiser. Líderos ahí por Cajun. Sobre todo en esa primera parte. Que es que se ha hartado a matar. Y después en la segunda parte. Pues esas 6 ronditas que les hacían falta. Pues... A base de hacer más o menos buenos ataques. Y luego de cosas como la que hemos visto antes de D-Vice. Pues han terminado llevando el partido. Así que ponen el 1-0 en este Best of 3. Y ahora nos iremos al Mirage, ¿no? Sí. Nos iremos al Mirage. Mirage en el que ayer Hellraiser llevó al Overtime. A Virtus Pro. Así que podemos pensar que tienen un buen Mirage. Y el de Dignitas. Bueno, pues no lo sabemos. Pero lo veremos. Eso va a ser dentro de 5-10 minutos. No creo que esto se alargue mucho más. Así que nada. No os vayáis. Quedaros aquí con nosotros. Y ya volvemos hasta ahora. No. 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 Gracias.